Y un minuto, Genaro Rivas es diseñador, diseñador de modas, y está aquí en el Perú, en el programa, perdón, nos va a contar de una colección alucinante, Carlita, hecha toditita con material reciclado, y linda, me la acaba de enseñar, o sea, porque yo dije, uy, saldrán cosas raras, porque uno de los diseñadores, dice, se ponen, tienen, yo no entiendo a veces los desfiles, hay cosas que digo, wow, pero lo que me ha enseñado, Genaro, me ha parecido genial. Bueno, no es que los diseñadores presentemos cosas raras, al final del día lo que hay que hacer es entender la moda como un negocio, es cierto, y necesitamos entender también que si este negocio viene con sostenibilidad de por medio, que es hablar acerca de denim recuperado, de botellas de plástico recicladas, vueltas tejidos, etc., y que se vea cool y que representen a Perú en el extranjero, pues... Olvídate, checa, claro, claro. Ese polo que tienes es reciclado todo. Así es, tócalo. Pero qué alucinante. Además, frescaso. Es súper fresco, de hecho, la colección se llama 100% PE, se llama 100% PE básicamente porque he trabajado con botellas de plástico recicladas, vueltas, hilados, y estos hilados a su vez también son 100% botellas de plástico recicladas, una mezcla de estos son 70% hilado con 30% alpaca y algodón, hemos trabajado con denim recuperado, que significa jeans, y todos los cortes que la mayoría de empresas de confecciones botan como mermas. Claro. La gente de circular se encarga de reprocesarlos y generar un denim, y bueno, nada, ¿no? El algodón orgánico nacional de Berman Rivera, y los hilados estos... Cuéntanos todos, quienes participan, sí. ...de intensa, tal cual. Mira tú. Claro, entonces, tú desde la creatividad... Damos un mensaje de sostenibilidad. Olvídate, claro, indudablemente. Y hablamos... ...y generas un mensaje de sostenibilidad y generas conciencia. Conciencia ambiental, y también hablamos un poco sobre moda con identidad peruana, ¿no? Indudablemente. Indudablemente. Y encuentras aliados. De hecho, es una suma de esfuerzos. Como bien te mencioné hace algunos segundos, es hablar acerca de talleres que se dedican a trabajar con mujeres. Por ejemplo, todos los tejidos los ha desarrollado la señora Marisa, en un taller que está liderado básicamente por ella, y que tiene a más o menos el 60 o 70% de las personas en su planilla siendo mujeres trabajando. Tú sabes que la mayoría de empresas lideradas por mujeres tienen un alto índice de mortalidad. No llegan a resistir el primer año. Entonces, hablar un poco con tejedoras que ven esto como negocio es sumamente importante. Ahí estamos viendo algunas fotos. Ahí estamos viendo algunas fotos. Eso fue en San Francisco. ¿Hace cuánto? Hace tres días. Estuve por allá. Espérate, veo las fotos. A ver si sigamos pasando las fotos. Vio a la modelo con mascarilla. Ahí ya está, mira, con mascarilla la modelo. Es por el coronavirus. Bueno, de hecho, te obligaron allá. No, no es una mascarilla. ¿Sabes qué? Culturalmente... Capital. ...los peruanos antiguos, tanto los bicubos como los moches, siempre utilizaban ornamentación en la cara y también en el rostro. Entonces, esta es una manera de representar un poco esto, ¿no? Mira. Todos estos tejidos que estamos viendo ahí son 100% hechos de botellas de plástico recicladas. Tenemos ahí una chompa inspirada en Perú. Y es también hablar un poco acerca de esa tradición, ¿no? Era una reinterpretación de las piezas de rostro que utilizaban los mochicas. Y celebrar un poco el Bicentenario. Por eso es que tenemos el P200 como insignia de toda la colección. Mira tú. Ese denim, por ejemplo, si podemos volver a la foto anterior, tú lo tocas, Carlos, y Perú es un país que tiene la mayor calidad, no solamente en hilados, sino también en mermas. O sea, cuando tú, por ejemplo, hablas acerca de producir ropa en China, toda la ropa que queda de China, todos los sobrantes y los retazos de tela son 100% poliéster. Acá estás hablando de que tienes algodón de calidad, que luego se va a reprocesar y se va a volver denim. Y esto es por el apoyo de empresas e iniciativas como Circular PE, que es una empresa peruana que se dedica a hacer eso, ¿no? Ahí tenemos un abrigo de alpaca con... que, bueno, es la figura material increíble de Perú. Y es un poco hablar sobre sostenibilidad, sobre ecología. ¿Y cómo tomaron tu colección en este evento al que fuiste? Bueno, fue súper interesante. Para empezar, reunirme con el cónsul de Perú en San Francisco fue una experiencia bastante chévere, porque tienes el insight de una persona que tiene a su cargo el desarrollo de 39.000 personas en una ciudad como Estados Unidos. Claro, como San Francisco. Como San Francisco, claramente. Y hablarles acerca de tradición peruana, acerca de moda peruana, hablar acerca de sostenibilidad, son cosas que nosotros como peruanos tenemos que comenzar a rescatar mucho más, ¿no? Ahorita ya hemos visto el salto de supermercados que ya no están utilizando bolsas de plástico. Claro. Eso se viene haciéndose varios, varios, varios años. Entonces, llevar una colección en la cual todo lo que tú ves es plástico, o es denim recuperado, o es alpaca, y es 100% peruano, te va a ver a que nosotros como peruanos ya tenemos un desarrollo de industria que tiene una mirada mucho más sostenible, ¿no? Y esa colección está en la venta para el público en general. O sea, yo quiero ese polo. La colección va a estar a la venta a partir del mes de abril, va a estar a la venta en la tienda Bernácula, en toda el Jockey Plaza como de Barranco, y es un poco hacer un llamado a la gente a consumir lo nuestro, ¿no? Correcto, correcto. Tal cual. Muy bien, son las 7 con 37 minutos. Genaro, tus webs, tus... Mis webs. Tus redes, ¿dónde te encuentras? Bueno, pueden encontrar arroba Genaro Rivas en Instagram, y si me das medio minuto quisiera... Tómalo, tómalo. Agradecerle, por favor, a Circular, por todo el denim reciclado, a Berman Rivera por el algodón orgánico peruano, a Itesa por los hilados, y bueno, en Calpaca por las alpacas que hemos llevado a Perú. Hemos demostrado que somos un país que tiene moda sostenible, moda con identidad peruana, y moda con onda, ¿no? Es momento de sentirnos orgullosos a estar a un año de nuestro bicentenario, tal cual. Perfecto. Muy bien, Genaro, gracias. ¿Y tus redes sociales? Arroba Genaro Rivas en Instagram, arroba Genaro Rivas Perú en Facebook, y nada, vamos a consumir lo nuestro. Tal cual. Muy bien, Genaro Rivas, diseñador, ha estado con nosotros, diseñador de modas. Oye, paja, ¿eh? En serio, me pasaba de vuelta la colección. Vernácula, ahí voy a ir a buscarlo yo. Para todos los tamaños, ¿no? Para todos los tamaños. O sea, small, medium, large, más o menos. Es oversize, ¿te vas a cuenta? Claro, es oversize. 4XL. 4XL, sí, también es para ti. Sí, claro. Para todos, pero gracias, Genaro, un abrazo. Gracias, Genaro.